Hola me dicen, dentro vete, déjate explicar de donde vine, en los montes donde crece la yespa, practica doctor, creciendo y esga, al que insta los huecos no parare, con esta influencia yo seguiré, petito sea Dios por el sacate, no dejes que la chota al rescate, cárgame todo listo para volar, no me encuentras ni con radar, no dejes que caiga el gobierno, no hay negocio sin permiso, todo en la vida que me arriesgo, oye no te quemes en el fuego, ese día viene metiendo frío, hola llegó tu mejor camino, hola me dicen, dentro vete, hola me dicen, dentro vete, déjate explicar de donde vine, hola me dicen, dentro vete, mi gente no vive sin hermando, si no estuviera pedo chocando, gracias doctor, lo estoy creciendo, dentro y afuera lo estoy logrando, planta exquisita estoy fumando, planta exótica Estoy asando, pasa el machete para cortar, pasa la lumbre para quemar, estoy alto y no quiero bajar, 40 plantas en mi vecindad, eso mi hermano es mi realidad, yo nada más en la realidad, que hay o nadie le están tocando, nada más los huevos se volando, pero nunca parando, ¿de qué vas tú? Hola me distinto vente, hola me distinto vente, hola me distinto vente, hola me distinto vente, déjate explicó de dónde vine, hola me distinto vente, vengo a la vida aquí, si no puedes conducir y amante, en mi corte de la misma seca, me da la fuerza como azteca, no compro y el pate en un cuerco, o si no dices vente encierro, por eso la tengo en el gringo, por eso soy el doctor más listo, El místico, mejor dicho, científico Venciendo los tiempos a la intención Pero la liberación, los míos es lo mejor Sube en la poli hasta los dos Aunque algunos son amigos Nunca sabes cuál tiene cuernos Mejor hay que hacer, ahí nos vemos Me dicen a mí, es verdadero Pero soy el mero mero Nunca último, pero primero Hola, me diste el dedo, vete Hola, me diste el dedo, vete Déjate, explico de dónde vine Hola, me diste el dedo, vete Hola, me diste el dedo, vete Hola, me diste el dedo, vete Déjate, explico de dónde vine Hola, me diste el dedo, vete Hola, me diste el dedo, vete